¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Andoys y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros en esta ocasión para compartir en formato APK un juego que no vamos a poder encontrar en el Play Store de Google y que es un juego apto para nostálgicos apto para gente que ronda ya los 40 años que seguramente habréis jugado un montón de veces a este juego un juego no es otro que el Street Fighter 4 un juego que salió para Playstation creo recordar y que gente de mi generación que rondamos los 40 años seguramente habrá jugado bastante al igual que los más pequeños de la casa les va a encantar este sencillo juego que lo vamos a poder instalar en cualquier terminal Android bien, para ello en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace para la descarga de los archivos necesarios y el método de instalación más del método de instalación es otro que una vez descargado el archivo necesario que es un archivo en formato comprimido en RAR como lo podéis ver aquí SFTV en RAR esto lo vamos a descomprimir con cualquier descompresor de archivos si le clicamos como veis a mi me pide si le digo que lo habrá con RAR pues simplemente seleccionándolo le vamos a decir que lo descargue vale, voy a pasar ahora de la descarga porque yo ya lo he hecho y la descarga nos va a dar un archivo, o sea una carpeta como la que tengo aquí STF4, o sea V le damos aquí y veis que dentro está el APK también os aparecerá una carpeta que son los datos del juego que pesa 1,3 GB así que os recomiendo que lo descarguéis a través de conexión Wi-Fi bien, cuando lo tengamos todo descomprimido vamos a instalar el APK simplemente dándole a instalar teniendo orígenes desconocidos habilitados le vamos a dar a instalar, yo ya lo tengo instalado, no lo voy a hacer y la carpeta que nos sale al lado la vamos a copiar tal y como la tengo aquí esta carpeta que pone F, S, F, guión, palito, V, guión, bajo, data la vamos a copiar en la memoria interna de nuestro terminal Android en la SD card interna, en la raíz, como veis aquí en donde está la carpeta download, en la misma raíz una vez tengamos esto copiado, como veis esta carpeta es una carpeta de datos ahora veréis que sale en un motor de archivos, pesa bastante pues una vez lo tengamos todo esto y el juego instalado cuando instaléis el juego no lo abráis ya que si lo abráis empezará a buscar la carpeta de datos tenéis que hacer como os he dicho desde la carpeta download o donde tengáis el archivo descargado instalamos el APK una vez instalada salimos para atrás, nos lo abrimos y movemos la otra carpeta a la raíz de la memoria interna que es esta de aquí, SF4 Data una vez tengamos esto, ya podemos irnos a buscar el juego como podéis ver lo tengo aquí Street Fighter 4 y vais a ver que pasada para los más nostálgicos de la casa como podemos jugar a este juego que es de Capcom que no podéis encontrar en el Play Store de Google directamente lo podemos jugar en nuestro terminal Android en este caso estoy usando el OnePlus X voy a bajar un poco el volumen esta es la presentación, la entrada vamos a clicar en este momento si no habéis copiado la carpeta de data donde os he dicho pues cuando cliquemos aquí empezará a descargar los datos necesarios que ya os digo que es un giga aproximadamente y tardará bastante lo podéis descargar si queréis o lo podéis hacer como yo os he dicho la carpeta que os sale del archivo extraído pues la copiamos a la raíz y ahora le damos a jugar voy a bajarle un poquito más le damos a jugar y vais a ver como es el Street Fighter 4 totalmente compatible o sea totalmente funcional voy a poner la dificultad fácil para que podamos jugar algo ya que yo soy muy mal en esto y bueno, le damos a OK y ahora simplemente vamos a seleccionar el personaje vamos a seleccionar por ejemplo a este le damos y ahora clicamos aquí y ya se carga el personaje ahora mientras se carga el juego tenemos la opción de ir a la lista de comandos disponibles para que sepamos cada personaje la lista de ataques y defensa que tiene simplemente dando aquí vemos las combinaciones de teclas para poder utilizar el personaje lo mejor posible le damos para atrás y ya empieza el Street Fighter 4 en esto un ataque como veis el juego es super fluido ni se atasca a ver yo tengo este es el OnePlus X que es un terminal potente pero bueno dependiendo del terminal será más fluido o menos fluido pero en terminal de gama media alta el juego se juega muy muy pero que muy bien es una experiencia de juego muy buena si sois de menos este tipo de juegos que seguramente si tenéis mi edad era de los 40 años pues seguramente habéis jugado muchas veces a estos juegos que en principio son sencillos pero bueno son muy adictivos y igualmente le podéis enseñar a vuestros hijos a los que solíamos jugar nosotros cuando éramos más pequeños que no habían los juegos de la categoría que hay ahora ya os digo Street Fighter 4 no lo podemos encontrar en el Play Store de Google pero bueno en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace para que lo podáis descargar e instalar de manera manual tal y como os he dicho en el comienzo del vídeo toma y me lo he cargado podéis manipular el tiempo de los combates a 3, a 1, a 2 e incluso la dificultad yo os recomiendo que empecéis con la dificultad beginner que es novato y veréis como el juego es muy muy guapo tal y como vayáis cogiendo práctica con los controles de juego os podéis subirle la dificultad lo dicho Street Fighter 4 un juego especialmente que quiero compartir con vosotros para todos los nostálgicos la generación de los que ahora tenemos unos 40 años que seguramente os va a encantar y a la vez que le vais a poder enseñar a vuestros pequeños de la casa a los videojuegos que jugábamos antaño 2 2 4 6 7 6 7 6 7 7 Gracias.